Hoy en día los raperos están adquiriendo nuevas joyas como un acto de celebración para marcar los logros alcanzados en sus carreras. Estos no son solo unos colgantes, son un conjunto de obras de arte que representan su marca, sus logros y realzan sus personalidades. Además de dejar clara su posición económica, las cadenas de raperos han sido una gran parte del hip hop desde el principio. Curtis Blow, el maestro de ceremonias detrás del primer disco de hip hop de oro certificado, lució algunas cadenas de oro en la portada de su álbum. A partir de ahí la tendencia solo se hizo más grande y audaz con LL Cool J, Eric P y Rakim llevando esta tendencia a otro nivel. Los artistas de hoy en día tienen muchos medios para comprar sus cadenas personalizadas con joyeros famosos, que se hacen famosos por derecho propio con canales de YouTube y millones de seguidores en Instagram. Para que se den una idea, chequen este video de Johnny Dang. ¿Qué haces, hermano? Es Johnny Dang, a.k.a. King of Plim. Suscríbete, like y comento en mi canal de YouTube. Johnny definitivamente es uno de los joyeros más famosos actualmente y muchos raperos acuden a él para que les personalice sus cadenas. Últimamente he hecho varias listas de estas con sus artistas favoritos y me he dado cuenta que a la mayoría de estos les han robado o han perdido una o dos piezas. Por lo que comienza a tener sentido que constantemente estén comprando nuevas. Aunque también hay algunos raperos a los que solo les gusta presumir un poco más de lo normal. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de Top 5 Cadenas de Raperos Parte 3. Yo sé que les gustan mucho estas listas y es por eso que las seguimos haciendo. Espero que este video también les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este Top 5. En el lugar número 5 tenemos a YNW Melly. Una de sus últimas cadenas, siento que definitivamente merecía un lugar en esta lista. La pieza personalizada fue creada por Johnny Dank y le costó 100 mil dólares solo el colgante giratorio World Peace. Johnny Dank es ciertamente el rey del Blink. La cadena y el colgante equivalen a casi un kilo de oro en un recuento total de casi 7 mil diamantes BS. Aunque el mundo de YNW Melly es bastante pequeño actualmente ya que se reduce a tres paredes y unas barras de metal, quiso dejar claro que en un punto estuvo en la cima del mundo con este colgante giratorio que parece que ahora que está en la cárcel volvió a las manos de Johnny Dank, a quien se ha visto usándolo en una fiesta. Melly tiene algunas otras piezas esperándolo a que salga de la cárcel. Tiene una pieza llamativa de YNW que también le hizo Johnny Dank, la cual presumió en una publicación de Instagram en donde declaró 30 mil dólares en un enlace cubano. Good Dope, estoy distribuyendo no cap. También tiene su pieza llamada Cash Motivated que se puede traducir a motivado por el efectivo y algunas piezas que son unas manos de Fatima o Hamsas. Pero al parecer uno de estas fue robada por un tipo en un Walmart. Este hombre puede andar muy embalentonado en el video, pero se me hace que devolvió la cadena cuando escuchó por qué encerraron a Melly. Y aunque sigue siendo muy joven y no estoy 100% segura de que tenga una hija, definitivamente hay una niña en su vida a quien le compró un collar de oro y diamantes. Esta es mi hija. Esta es mi hija. En el futuro. En el lugar número 4 tenemos a Gona. Echamos un vistazo a Gona que también se hizo con una colección bastante impresionante en un corto periodo de tiempo. Para Gona, su joyero de confianza es el famoso Eliand, quien armó su pieza más reconocida, la cual es de su nombre con algunas serpientes en la cadena, probablemente como un homenaje a haber firmado con el sello discográfico YSL de John Thug. La pieza entera le costó 250 mil dólares. Y cuando la subió a su Instagram, su caption decía Probablemente tendré a la p*** más mala del juego con mi cadena. A Gona, sin duda, le encanta mostrar esta pieza, aunque cuando fue a GQ a hablar de su joyería, la olvidó. Yo me pregunto cómo olvidas algo que has estado presumiendo hasta cansarte. No lo entiendo. No lo entiendo. En el lugar número 3 tenemos a Rich the Kid. Amigos, Rich the Kid tiene bastantes piezas, así es que no estoy completamente segura de por dónde empezar. Su compra más reciente fue de esta cadena giratoria de globo de 425 mil dólares de Eliand. La pieza completa presenta 250 kilates de diamantes BS. También hay una gruesa cadena de eslabones cubanos llena de diamantes para acompañar el dije. Por cierto, ahí podemos leer The World Is Yours Too. De hecho, esta cadena la mandó a hacer para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum de 2019, el cual lleva el mismo nombre. La pieza en realidad es bastante similar a la pieza del mundo giratorio de YNW Melly, pero es el precio lo que coloca a esta cadena un lugar más abajo en la lista. Yo siento que es demasiado de dinero para gastar en una cadena o una pieza de joyería y una cantidad increíble para presumir a través de TMZ. Y este tipo de cosas podrían atraer el tipo de atención equivocada. Como sabemos, han tratado de entrar a su casa en más de una ocasión y de hecho ha sido asaltado en el pasado. Pero supongo que cuando te llamas Rich The Kid no puedes evitar presumir. O puede que sea muy difícil que no lo hagas. En el lugar número 2 tenemos a Tyga. Ok, hablemos de la cadena de Tyga. Más bien, hablemos de algunas de las cadenas de Tyga. Empecemos con este que es un colgante de oro de 14 kilates que pesa más de 600 gramos y contiene tres equilates de diamantes amarillos naturales, rubíes y diamantes blancos con un total de 1,077 piedras. La pieza también tiene jeroglíficos grabados en la parte de atrás. Esta pieza es vieja, específicamente de 2011 y el joyero que la hizo fue Jason de Beverly Hills quien terminó demandando a Tyga por no pagarle esa pieza. Sin embargo, Tyga ha sido visto luciendo un montón de joyería nueva recientemente. Si checan su Instagram podrán ver muchas de las cadenas de este rapero. Entre estas nuevas adquisiciones tenemos esta pieza de Simio y cuando la presumió puso el siguiente caption o título. Simio nunca debe matar Simio. ¿Tiene una especie de oso de peluche de Robocop o solo de robot? ¿Tiene la pieza típica de una cruz? Pero la aportación más grande y reciente para su colección es su cadena de San Michael, la cual mandó a hacer con Ben Baller y le costó medio millón de dólares. El caption en el post de Ben Baller dice Coloqué diamantes de claridad BBS con forma de pera en solitario en el halo de San Miguel. Agregue baguettes a las plumas y las alas e incluso diamantes de baguettes en su espada. Incluso puse diamantes a los lados de su enlace cubano personalizado. Hice los enlaces con dos diamantes de diferentes tamaños, con los diamantes grandes que tienen un borde de pavé. El diablo que está pisando representa a Satanás, también conocido como los enemigos que han sido derrotados y también especifica que Tyga tuvo el mejor regreso de 2018. Su pieza y cadena costarían 400 mil dólares, pero Tyga también compró un montón de piezas a juego para su crew, amigos, staff, los cuales le costaron alrededor de otros 100 mil dólares. Finalmente en el puesto número uno tenemos a NBA Young Boy. Las piezas de NBA Young Boy puede que no sean las más impresionantes en el juego del hip hop y rap, pero él también tiene una larga lista de cadenas que le han robado. Así es que supongo que para él sí es un gran logro conservar las cadenas que todavía tiene. Alguien le quitó una cadena del cuello a uno de sus amigos mientras NBA Young Boy estaba en el escenario y esto fue en 2017. Luego, el año siguiente, un tipo literalmente trató de saltar y arrebatarle la cadena a mitad de un concierto. Actualmente se ha visto al hombre luciendo una serie de piezas. Primero echaremos un vistazo a su Jumpman de la NBA personalizada, la cual tiene una pistola y fue fabricada por la gente de Shine. Decidí visitar el sitio de Shine Jewelers para ver de qué estaba hecha esta cadena. El colgante personalizado de dos tonos de NBA Young Boy consiste en oro rosa y blanco con diamantes redondos y blancos con una claridad de SL1 y BS2. Esta no es la única pieza que ha mandado a hacer con Shine. También está su colgante personalizado Rose Gold Diamond NBA Young Boy 38 Baby. Hecho con oro rosa, oro blanco con diamantes redondos blancos en claridad SL1 y BS2. No tengo idea de lo que cuestan estas piezas, pero todo parece indicar que con estos joyeros se puede mandar a hacer una cadena a pagos. En particular, se pueden hacer pagos que van desde los 350 dólares al mes y cuando terminen de pagar tendrán una cadena de diamantes realmente bonita. NBA Young Boy ha sido visto luciendo ambas cadenas en su video musical oficial de House Arrest Things. Este hombre también ha visitado otras joyerías y se le ha visto comprando algunas cosillas por ahí, como Icebox, donde gastó 100 mil dólares durante una visita y se llevó un colgante con las letras YPC y algunos anillos. Y por supuesto, hay más, como su pieza de Young Thug. Pero justo hablé de esa cadena en el primer video de top 5 de cadenas de raperos que hice en el canal hace más de un año atrás. Ese video tiene más de un millón de visitas y creo que yo hablaba demasiado rápido. Y sacarían la forma del dije de uno de los videos musicales de Young Thug. Esta pieza se estima que cuesta 150 mil dólares y la mandó a hacer en Shine Jewelers de Filadelfia. Y bueno, si ustedes me siguen pidiendo estos videos, yo los seguiré haciendo. Yo sé que muchas veces no hablo de todas las cadenas que a ustedes les gustaría que mencionara y a pesar de que yo ya tenga una lista con los raperos que están estrenando joyería nueva y estoy constantemente checando sus Instagrams y los Instagrams de los joyeros famosos, tal vez alguna que otra cadena se me va. Así es que si ustedes encuentran algún dije o cadena sorprendente excéntrica y que valga la pena mencionar en estos top 5, díganmelo en la parte de los comentarios, etiquétenme, mándenme foto, menciónenme o algo en Instagram para que yo tampoco me la pierda. De hecho, hace poco Pablo Sagas, 1, 2, 3, 4, me mencionó en la cadena nueva de Ozuna, de la cual hablaré en el top 5 de cadenas de artistas latinos del género urbano. Así es que sí uso sus recomendaciones. Así es que ustedes síganme diciendo de las cadenas más interesantes. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 cadenas de raperos parte 3. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!